Entre Molinos y el Camino Entre Molinos y el Camino Entre Molinos y el Camino Y donde entran Como más o menos hay que hacerlo Yo este tema me encanta Lo suelo tocar Lo suelo cantar Pero bueno, no es que la voz me llegue muy bien Pero bueno, para pasar un buen rato No está mal Así que nada, os voy a explicar los acordes Como va la rueda Os explicaré bien Donde hay que poner los deditos Ya sabéis que estáis en mi canal Tu guitarra fácil Y si no os habéis suscrito Suscribíos a mi canal Uniros a esta familia de flamenquitos Que ya somos unos poquitos Ya hemos pasado de los 500 Y ya sabéis Dejadme un buen like Si podéis compartir Porque eso me ha ayudado un montón Y a vosotros cuesta muy muy poco ¿De acuerdo? Pues nada, vamos a empezar Con la explicación de los acordes De el cíndaro Siete bandoleros Nos vemos dentro Bueno flamenquitos Vale Esto consiste así Vale Esto lleva Lleva creo que cuatro acordes Bueno flamenquitos Os voy a explicar La rueda de acordes Vale Va a llevar un mi Vale Que este mi ya sabemos Que se pone El dedo dos En la cuerda Cinco En el traste dos El dedo tres En la cuerda Cuatro En el traste dos Vale Y esto tenemos un mi menos Vale Luego tenemos El la de la cadencia Vale Podéis hacer un la normal Pero yo Queda mucho Suena más flamenquito así Vale Queda muy bien con el tema Vale Ya sabéis Como se pone este la Es un la normal Solamente que quitamos el dedo tres Y lo pasamos al dedo Al dedo pequeño Vale Que lo ponemos en el traste cuatro En la cuerda número cuatro Vale Y tenemos este la Vale Seguida haríamos también Tenemos un si Vale Ya sabéis que el si Yo le meto también El dedito pequeño Para darle un poquito De colorcito Pero si queréis Lo podéis hacer así Vale Os explico este si Es el dedo uno Vale En la cuerda tres Traste uno Vale Recordar que estas son Las cuerdas son La primera La de arriba es la sexta La otra quinta Cuarta Tercera Segunda y primera Vale Dedo Dedo tres Ahí dedo uno Lo ponemos en la cuerda Número tres Traste uno Vale Dedo dos Lo ponemos en la cuerda seis Traste dos Y dedo tres Lo ponemos en la cuerda tres Traste dos Vale Tenemos un si Luego si queréis Dar el acentito Le podéis poner El dedo pequeño En el traste cuatro En la cuerda número cinco Vale Veis como suena Pero eso ya Si no está bien No la tenéis la mano Muy acostumbrada Hacer este si normal Y luego ya poco a poco Ya lo iréis metiendo Vale Que más acordes hay Luego Lo vamos a hacer De dos maneras La manera difícil Y la manera más complicada La manera fácil Y la manera menos fácil Vamos a llamarlo así ¿Vale? Tendremos también Podemos hacer este sol ¿Vale? Que es más sencillo O este sol de aquí ¿Vale? Que es como un fa Solamente que lo ponemos Es lo mismo que el fa Pero lo ponemos en el traste tres Empezamos del traste tres ¿Vale? Es lo mismo ¿Vale? Pero si no tenéis cogido muy bien el fa Y queréis empezar a tocar este tema Hacerlo así ¿Vale? Tendríamos El sol ¿Vale? Tendríamos un re también Podemos hacerlo así O podemos hacerlo así ¿Vale? Ya os digo Vamos a hacerlo a lo fácil Que será este re Ya sabéis cómo se hace el re ¿No? El re se hace el dedo índice En la cuerda número tres En el traste dos Dedo dos En la cuerda número uno En el traste dos también Y dedo tres En la cuerda número dos Del traste tres ¿Vale? Recordad que este es dedo uno Dos y tres Yo lo hago por números Luego tenemos Ya tenemos El mi El la ¿Vale? El re ¿Vale? El si ¿Vale? Tenemos el sol Y luego faltará este acorde Que es que no me acuerdo No me acuerdo cómo se llama La verdad Si me pudiera indagar Se pondría Este hay que hacerlo con cejilla ¿Vale? Este no queda más remedio Cejilla En el traste número dos Pondremos el dedo tres En la cuerda número cuatro Del traste cuatro Y el dedo pequeño En la cuerda número dos Del traste cuatro Y tiene que sonar así ¿Vale? Y luego tenemos también Un do ¿Vale? El do se pone El dedo uno En la cuerda número dos Del traste uno Dedo dos En la cuerda número cuatro Del traste dos Y dedo tres En la cuerda número cinco Del traste tres ¿Vale? Este es muy sencillo ¿Vale? Y ya tenemos todos los acordes Voy a hacerlo Voy a cantarla como pueda Porque este tema La verdad es que yo No llego muy bien Y encima tiene la cejilla Al dos Se toca la cejilla al tres ¿Vale? Pero yo la pongo al dos Porque contra más bajo la cejilla Más fuerza la voz ¿Vale? Pero eso ya vosotros Si sois unos máquinas cantando Yo a mí no me juzguéis mucho ¿Vale? Porque esto es para enseñaros el tema No para enseñaros a cantar Lo vamos a hacer primero De la manera De los acordes fáciles Y luego lo haré de los acordes Menos fáciles ¿Vale? A mí me gusta más De la segunda manera Pero bueno Si queréis tocarla De un principio Que os salga Yo al principio Lo hice a lo fácil ¿Vale? Siempre lo digo Hacerlo a lo fácil Y luego ya poco a poco Cuando se me fue acostumbrando la mano Ya fui cambiando de acorde ¿Vale? Entonces vamos a hacerlo fácil Veréis que cuando yo Cuando vaya el cambio Yo lo que hacía Me aprendía los temas así Miraba la rueda Miraba a la peña tocando Y veía donde cambiaban Y entonces Yo voy a hacer lo mismo Muy lento Y veréis que cuando yo haga así Es que va el cambio ¿Vale? Para que lo pilléis ¿Vale? Voy a hacer lo más lento que pueda Recordad que este arpegio Que os lo dejo por aquí Es un arpegio sencillo Muy fácil de hacer ¿Vale? Y lleva un respiro ¿Vale? Que hace así No hace Si no hace un ¿Vale? Un respiro ¿Vale? ¿Vale? Vamos a empezar Tres molinos en el camino Siete bandoleros bajan Y en los arcores del viso Con su hembran de la zanca Cáctite rojo el pañuelo Patilla de boca Sancha Ella navaja la liga Ella su sangre la faja Ella la rabia sus ojos Echo alma en sus espaldas En los arcores del viso Siete Siete bandoleros bajan Y ahora lo mismo otra vez Siete caballos caretos Siete retacor de plata Tragabuche Juan Repiso Santa Blas y Malafax Siete caballos caretos Solo siete de ellos Te va a bajar Siete chupas de caireles Siete Siete mandas que resana ¿Vale? Y ahí iría el punteo Hacemos la parte De los acordes más complejos Tres molinos en el camino Siete bandoleros bajan Y en los arcores del viso Con su hembran de la zanca Cartín de rojo Cartín de rojo El pañuelo Patilla de boca Sancha Ella navaja la liga Ella su sangre la faja Ella la rabia sus ojos Echo alma en sus espaldas En los arcores del viso Siete Siete bandoleros bajan Siete caballos caretos Siete retacor de plata Tragabuche Juan Repiso Santa Blas y Malafax Perdón por la letra Pero es chunga Siete caballos caretos Solo siete en el tronche baban Siete chupas de caireles Siete Siete mandas que resana Tres molinos en el camino Siete bandoleros bajan Y en los arcores del viso Con su hembran de la zanca Cartín de rojo Por pañuelos patilla de boca Sancha Ella navaja la liga Ella su sangre la faja Ella la rabia sus ojos Echo alma en sus espaldas En los arcores del viso Siete bandoleros bajan Siete caballos caretos Siete retacor de plata Tragabuche Juan Repiso Siete tablas y malafax Siete caballos caretos Siete menos de baja Siete chupas de caireles Siete Siete mandas que resana Bueno flamenquitos Veamos esto bien Espero que os sirva Os haya servido Este pequeño tutorial Del zíngaro Es un tema súper guapo Disculpad por la letra Disculpad por la voz Ya os digo que cuatro cuatro Cuanto mejor Vale pero bueno Esto consiste en aprender Los acordes Este es un tema Hostia Es un tema muy complejillo Vale Yo lo empecé a tocar Súper sencillo Vale Incluso cantaba Talareaba el punteo después Hacía los acordes Y talareaba el punteo Porque no me lo sabía Vale Pero poco a poco Y hacía los acordes fáciles Luego poco a poco Pues fui añadiendo Los otros acordes Los de cejilla Vale El sol de cejilla Vale El re de cejilla Que quedan mucho mejor Pero ya cuando te suena Bien la cejilla De acuerdo Así que si No tenéis Todavía mucha práctica Coged los acordes sencillos Y los practicando Vale Que también queda bien Y así os vais soltando Yo lo que hacía Es una recomendación Que os quiero dar Y nada Aquí Hasta aquí el tutorial Del zíngaro Vale La semana próxima Ya me tenemos A un cronotemita Ya Ya hablaré Ya hablaremos Por la comunidad Y elegiremos Más temitas Guapos y chulos Vale Porque hay Un montón Y con lo de los cuatro acordes Para hacer una fiesta Para hacer una fiesta Y eso Que es lo que quiero Que aprendáis Con la guitarrita Sobre todo Recordad Si sois Tenéis poca práctica Siempre empezar A hacerlo fácil Vale No os metáis En lo complicado Porque lo único Que va a pasar Es que os frustréis Tengáis frustración Y dejéis la guitarra Aos lados Y de eso No se trata Empezad por abajo Cositas fáciles Y luego poco a poco Ya iremos subiendo ¿De acuerdo? Pues nada Soy José Rivera Estáis en mi canal Recordad Suscribiros Si queréis compartir Compartir Ya sabéis Que tenéis por ahí El 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 La lista de reproducción De los ejercicios Del plan de estudio Que muchos flamenquitos Están haciendo ya Y os doy Las gracias Y os mando Un fuerte abrazo Porque este fin de semana Meteremos un Un ejercicio nuevo ¿Vale? Y ya verás Como poquito a poquito Vais a ir avanzando Y vais a tener más ganas Y más hambre De tocar la guitarra Porque es un instrumento Que hay que Hay que quererlo Hay que quererlo Yo lo quiero Lo quiero ¿Vale? Bueno ya sabéis Dejarme comentarios Dejarme likes Que a mí me ayuda un montón Y a vosotros No os cuesta Absolutamente Nada ¿Vale flamenquitos? Nos vemos en el próximo vídeo Guapos Que soy guapos Yo soy guapos ¡Sois guapos! Quiero Chao Que soy guapos Que soy guapos